Realmente me sorprende, Javier, es decir, el hilo histórico de todas estas cosas que están marcando aquí este museo, ¿no? Y digo el hilo histórico porque me parece bien que a los chicos y particularmente a los jóvenes, bueno, desde los que están creciendo a los que están muchos más crecidos, les permita entender el significado de la historia porque tenemos que entender todos nosotros que estamos parados sobre aquellos que han construido y nos dejaron la antorcha, ¿verdad? Exactamente. Y una cosa es como nos comentan las maestras que quedan también muy a tema, lo que los guías están contando porque una cosa es cuando un maestro, un profesor, les lee un libro o a los chicos aprenden estudiando que un gobernador al asumir traspasan el bastón, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que se saben de lectura, pero otras cosas es venir y observar el bastón acá, la banda que lleva un gobernador, es ver las constituciones que tenemos ahí escritas a mano, a puni y letra, y no en máquina como son ahora, es ver cómo se representa una Cámara de Diputados con los pupitres, los chicos vienen y los admiran porque no conocen cómo son tampoco una Cámara de Diputados por dentro, que también hay visitas guiadas a la Cámara de Diputados y Senadores acá, y todo eso los chicos, y sobre todo los más chiquitos, los de segundo, tercer grado, son los que prestan más atención. Uno a veces dice, los más grandes están estudiando, están en esta materia, pero los chiquitos también es como que se conectan mucho con la historia y prestan mucha atención. Te digo más, lo que estamos hablando, lo que yo estoy escuchando, Javier, es prácticamente una parte de la cátedra de lo que significa la educación, y es distinto la lectura que ir al lugar, que comparecer en el lugar donde los chicos y uno mismo toma en vivo lo que fue histórico, lo que casi estamos tocando como un verdadero puente, que en este caso es el museo, para poder llegar a entender, pero yo diría otra palabra, a comprender mejor lo que significa todo esto. Pero acá viene otra cosa más que me parece importante, ya entendemos ahora lo que es el puente, el significado entre lo que fue y lo que es la historia en algo y que está representada, está representada porque la vamos a comprender mejor. Creo que no hay diferencia entre lo que es lo real, que lo palpamos, como es el caso de un museo, así que está cumpliendo el museo una función didáctica, pero fundamental. ¿Cómo lo expresarías eso? Bueno, sí, lo acabás de también expresar vos así. La idea es, como te decía, la lectura, vos conocés cosas por la lectura, pero acá estás viendo, vos decís, aquel bastón, sí, de mando, es este que está acá, esta es la banda que se pone el gobernador, estos son los haciendos donde se sientan los diputados. Mirá lo que usaban antes en las computadoras, nada que ver lo que se usa ahora en el teléfono con un pendrive. O sea, los caudillos, le contamos la historia, los gobernadores, Pancho Ramírez, estamos conectados con la historia, esta casa, podrán ver después las paredes, cómo se han dejado los aderechos originales, pisos originales que hay en una de las salas de los trabajadores que se ha dejado para que la gente vea. O sea, queremos que más allá de lo que aprenden o lo que escuchan, los chicos, escuchan, la gente no necesitar, que también lo vean, que lo palpen, y acá están las cosas, esto es lo que me contaba la profesora, esto es lo que yo leí, acá están, mirá cómo había sido. En uno de los videos que pasamos nosotros, te comentaba, se pasan los cinco patios que tiene casa de gobierno. ¿Cinco patios? Tenemos cinco patios que tiene casa de gobierno. Una vez que los chicos salen del recorrido al Museo de Casa de Gobierno, y si tienen tiempo, y la maestra también así lo decían, pueden visitar el Salón Blanco, el Salón Gobernante, que ya los lleva otro guía que se encarga de eso. Se le hace una entrada por los patios esos a los chicos, y muchas veces los chicos reconocen el patio, que lo acaban de ver sin que nadie le diga, y digan, estos son los patios que estaban en el video. O sea que eso es lo que también la Casa de Gobierno quiere demostrar. Esta es la Casa de Gobierno, estos son los patios, estos son los tonemando, esta de la banda, estos son los pupitres. El fin, digamos, del museo es ese, y abrirlo. Esta es una casa, como siempre dice el gobernador Bordé, es una casa del pueblo, es la casa de todos los provincianos. Todos están invitados a venir, no solo al museo, quieren conocerla, tienen todos los accesos disponibles para entrar. Es una casa del pueblo, la casa del gobierno de todos los entrerrianos. Es decir, lo que estamos diciendo, acá está gran parte de la historia de lo que es Paraná, lo que es Entre Ríos, porque de alguna forma todo se va sumando de lo que es la tradición nuestra. Entonces, aunque tengamos que reiterarlo, Javier, ¿qué función, qué objetivo está cumpliendo entonces un museo? Y lo redondeamos definitivamente ya. Bueno, un museo, por empezar, el objetivo, como ya lo hemos dicho, es demostrar cómo se desempeña el caso de gobierno y cuáles son las funciones. Y eso se logra a través del personal que está trabajando en un museo, en el caso nuestro que tenemos la guía, que son los que te van haciendo los recorridos, curadores, que son la gente que se encarga de hacer el tratamiento. Tenemos mucho material histórico, como la Constitución, tiene libros de archivo, datan del año 1871, que son cosas que si se echan a perder, no se van y se compran de nuevo, son materiales históricos únicos. Perdón, así que es fundamental la tarea de los curadores, ¿no? Exactamente, vos tenés que mantener, tenés que tener, nosotros tenemos la mayor parte del tiempo, si invierno, verano, acá en alguna sala, la temperatura en frío a 24 grados, para no permitir que entre temperatura y mantener, digamos, las hojas secas y que no agarren deterioro. Es toda una tarea que hay atrás de un museo que no es solamente abrir las puertas y que la gente pase a conocerlo. Javier, creo que han sido amplísimos los detalles que se han dado en esta tarea de información, porque es fundamental informar. Si queda algo que quieras agregar, con esto vamos a cerrar esta entrevista para poder permitirnos completar todo lo que sea este museo de la Casa de Gobierno de Paraná. Bueno, como agregar, no, ya quedaría en que la gente quiera venir y que conozca lo que falta, digamos, que falta conocer. Así que agradecerle a usted y agradecer a todo a Aníbal por brindar también la posibilidad que mucha gente todavía no nos ha visitado, que por medio de tu programa lo vea y se interesa y venga a visitarnos. Así que agradecerte muchísimo y más en este día como es hoy, que es el Día de los Museos. Efectivamente, ese sí es el Día de los Museos. Por último, el horario que tiene el Museo, ¿cuál es? Nosotros estamos trabajando de lunes a viernes de 9 a 16, de lunes a viernes de 9 a 16, excepto cuando tenemos, les traemos la muestra de itinerante, que ahí ya extendemos el horario semanal y también ya estamos abriendo sábado y domingos. Javier, muchas gracias por el aporte, formidable y seguramente va a llegar a nuestra gente y la intención de que vengan a visitarlo y se enteren de todas estas cosas que acabas de comentar y que me parece que tiene un contenido muy importante e informativo. Gracias por todo, Javier. No, por favor, gracias a ustedes por la visita y a las órdenes. Este ha sido nuestro programa de hoy, en forma muy especial para el Museo de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Paraná. Aún queda mucho material más por entregarles, lo vamos a hacer en su momento y en su tiempo, pero espero que haya sido del agrado de ustedes. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, a las 16 y 30 por Canal 11, Paraná, provincia de Entre Ríos. Hasta entonces, muchísimas gracias. Chau. Chau.